La Asociación Española contra el Cáncer ha recuperado su gala anual para reconocer el apoyo de empresas e instituciones a esta asociación que trabaja cada día por combatir esta enfermedad. El grupo Ayojo abría la gala celebrada en el Batel. Era el preámbulo de una noche llena de emociones y agradecimientos a personas e instituciones que de formas muy distintas se implican en la lucha contra el cáncer. Lo hicieron con un obsequio muy especial, con un corazón como protagonista. Un corazón humilde y único en el mundo que da forma, junto con otros tres órganos, a la piña que encierra con cariño en su interior las semillas de la joya botánica de Europa, el ciprés de Cartagena. Semillas cobijadas al calor de la madera, de sus piñas, que solo se abren cuando perciben la humedad del otoño. Y los levantes y leveches que mueven sus acículas, alimento y vuelo necesario para conquistar más allá tierras secas y baldías. Ese corazón y las semillas representan el esfuerzo de instituciones como el Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73, reconocido en esta gala por dedicar lo recaudado del Cross de la Artillería a la lucha contra el cáncer. Los militares sabemos que nuestra profesión es servir. Nuestro servicio principal es la defensa. Pero, por supuesto, estamos encantados de tener la ocasión de servir a todos nuestros ciudadanos y de poder apoyar a quien multiplica la ayuda que damos, que es pequeña, de la forma que lo hace la Asociación Española contra el Cáncer. Juan Ignacio Ferrandez, cronista de Cartagena y autor de varios libros cuya recaudación destina a la Asociación, ha sido otro de los reconocidos. Hoy soy yo el que quiere agradecer a la Asociación la impagable labor que realizan diariamente todos y cada uno de sus miembros. Ellos son los verdaderos protagonistas y el resto de los cartageneros nos corresponde ayudarles en la medida de nuestras posibilidades para que puedan continuar dicha labor. El ámbito empresarial también apoya la lucha contra el cáncer. Pequeña Moma, con su gerente a la cabeza, es uno de los ejemplos merecedores de este premio de la Asociación Española contra el Cáncer. El compromiso de Pequeña Moma y el mío propio con la Asociación Española contra el Cáncer acaba de empezar. Pequeña Moma solamente ha puesto los medios. El mérito realmente es de la gente que una vez más ha vuelto a mostrar su compromiso y su solidaridad. Por eso hoy y siempre estaremos a vuestra entera disposición para ayudaros en todo lo que podamos. Y como dice nuestra pulsera, ¡vamos! Al escenario del batel también subió la nieta de una de las activistas de esta asociación. María Ángeles Beltrán, a sus 88 años, lleva toda la vida participando en las campañas de secuestación. Sigue dedicando la mayor parte de su tiempo a los demás, a ayudar a quien más lo necesita. Y sabemos que lo va a seguir haciendo durante muchos años, porque hay angelita para rato. El apoyo de la autoridad portuaria a diferentes proyectos de la asociación le hizo merecedora de otro de los reconocimientos de la noche. Su director explicaba uno de ellos. Una pequeña explanada que hemos generado en la punta de Aguilones para que allí el voluntariado de la asociación hayan podido colocar unos cuantos cipreses de Cartagena. La que fuera durante muchos años presidenta de la asociación, Rosa María Rosique, fue otra de las homenajeadas. El premio lo recogía uno de los veteranos del colectivo. Que me alegro muchísimo lo que ha conseguido y que ya siento que no esté con ustedes. El escultor Fernando Sáenz de Lorrieta fue el último homenajeado de la noche. Y pienso que no hay mejor arte que hacer el bien por los demás. Y eso es lo que hace la asociación por el cáncer. Con lo cual esa pequeña gota que podamos hacer los demás, pienso que se iluye en un mar tan grande como el que tenemos en Cartagena y que es un mar que envuelve a todos los miembros de esta asociación. La Asociación Española contra el Cáncer es la organización que más ha invertido en investigación. 40 millones de euros que han servido para que el cáncer hoy no sea sinónimo de muerte. Sin embargo, queda mucho camino por andar. Su presidente pide más trabajo para evitar la fúa de cerebros y mejorar la asistencia sanitaria. Atender las situaciones sociales que desgraciadamente tienen nuestros pacientes en esta crisis que parece que ha pasado, pero que nosotros en los hospitales seguimos viendo como un paciente no tiene solo la desgracia de tener una enfermedad de este tipo, sino que además no puede pagarse el poder ir a un tratamiento de quimioterapia. Lo recaudado en esta gala con las entradas y la puja benéfica realizada servirá para seguir luchando contra el cáncer. Gracias por ver el video. ¡Gracias!